Pues bienvenidos banda a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hacer un bike check de la Stranger Level así que quédense a ver el video porque va a estar bastante chido, revienten ese botón de likes con todo Pues bueno banda, antes de comenzar con el video hay que mandarle saludos a los miembros del canal van a estar apareciendo justo aquí en la pantalla Bienvenidos a un nuevo video más, vamos a hacer el día de hoy un nuevo bike check Bueno amigos, como vieron en el título del video vamos a utilizar la Stranger Level es una bicicleta de gama media para principiantes intermedios, la verdad es que es una bici de muy buena calidad me parece que el precio también es bastante bueno así que pues vamos a ver las especificaciones de esta bici la altura del manubrio es muy buena amigos se pueden hacer unos buenos bar spin con ella el manubrio, cuatro piezas, se ve bastante balaz los grips también me han gustado amigos, son bastante suaves me atrevería a decir banda que el diseño de esta bicicleta está más enfocado en el street aunque claro, o sea, tú le puedes dar a todas las modalidades con ella porque la medida del cuadro me ha parecido bastante buena sobre todo para sobre todo para rampa aunque como les digo en apariencia luce más como una BMX Street que bonito spot, ya vieron esas escaleras ya tenía muchos sin venir aquí pero la neta sí está muy chido este spot los gritos de la bala las balan y Pues bien amigos Vamos a empezar con este bike check Lo bueno, lo bonito y lo feo Los grips me gustaron bastante, están muy suaves La barra de 4 piezas La medida se me hace bastante chida Todas las medidas Se las voy a ir dejando en la pantalla amigos Poste de top block como pueden ver Cromadito El diseño está chido, aunque no es CNC Obviamente Como pueden ver El headset es un primo Por acá está el tapón De la tijera, no está tan chido Pero se ve bien Es importante que una tijera sea de tapón Para mayor seguridad Los acabados del cuadro se ven bastante badás Mucha gente va a pensar que este cuadro está muy feo Pero no, justamente es un cuadro color acero Con las soldaduras ahí se puede ver quemadas todavía Es parte de la estética de la bici Y bueno amigos, este tipo de cuadro se llama Raw o crudo en español Básicamente es un cuadro del color Como Del color del acero tal cual Se ve la soldadura ahí Incrustada, bastante chida Bien, el rin delantero es de mi BMX Al igual que el rin trasero Pero esta bicicleta trae un par de rines De muy buena calidad Sobre todo las masas de esta bicicleta son muy buenas El acabado de la tijera Pese a que es una tijera de gama media Trae un estilo de acabado tipo tubular Muy similar al de las tijeras de gama alta Lo cual pues se me hace bastante cool En la parte del centro amigos Tenemos un asiento de una sola pieza Lo cual no está tan chido Porque a la hora de darle ángulo Pues ya no vas a poder Te vas a tener que acostumbrar al ángulo Que ya está Simplemente vas a poder cambiar la altura Y este cuadro si trae abrazadera incluida amigos Este acabado de aquí quemado Se ve bastante chido El crankset de esta bicicleta si me impresionó Trae unos pedales primo bastante chidos Las palancas me parece que son de Cromwell Y también Stranger Y traen este plato primo Con guarda Lo cual es bastante útil De 25 picos De este lado también los cranks Podemos ver los detalles aquí en el tubular Y bueno amigos El rin trasero también es mi rin Antigram De mi actual bicicleta Lo que si me gustó de esta bicicleta Es la cadena amigos Es un poco más gruesa La mayoría de bicicletas de esta gama Suelen usar cadenas muy delgaditas Pero esta está bastante chida Y bueno amigos Un detalle bastante chido de este cuadro Es que se puede implementar aquí Las patitas para el freno Son removibles Al igual que estos stops de aquí Se los puedes quitar Si se trata de estética También le puedes meter Freno de cable O de rotor Porque también trae las entradas aquí Esta bici definitivamente Facilitan un montón de cosas amigos Como el bunny hop Por ejemplo Se siente un buen bunny Con esta bici Al estar corta de atrás De la tijera trasera Hace que cuando saltes con el bunny hop Te sientas un poquito más cómodo O al menos esa es mi perspectiva No sé si se va el día Pero vamos a aventarnos aquí En una sesión de Minirampa Se ve bastante cool amigos Parece que le dieron Que le dieron una manita de gato Así que vamos a probarla ¡Suscríbete alunter! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno amigos la pregunta del millón de dólares vale la pena comprar esta BMX pues la neta yo diría que si calidad y precio aquí nos encontramos estos carnalitos dándole de bien más hizo al BMX, quieren mandar saludos aprovechen para todo rancho nuevo bueno amigos ya se nos hizo de noche como pueden ver mi bici se quedó sin puños se los regalé a un buen rider de aquí de Guadalajara que los necesitaba y ya casi llega nuestro Uber la verdad es que no quiero pedalear de regreso a casa así que vamos a darle pues ya viene el Uber amigos lo único malo es que no se puede subir la bicicleta completa así que vamos a desarmarla a ver si cabe amigos qué doler es buena noche gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias!